Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 28 de julio del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es Cuatro Dos Uno Ocho Sinuano Nochi Y el número ganador es Nueve Tres Dos Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Adiós Gracias por ver el video.